Y me acuerdo de esa madrugada, 660 por rotopita, y llegamos por llover Y que pacha, aquí en otro vídeo reacción Por fin he llegado a casa, que ha empezado a llover Ha empezado a llover, que locura, no podía salir ni del coche Me he tenido que quedar ahí un rato, media hora, media hora me he quedado En fin, gente Raúl, Psycho, Twenty Remix ¿Qué tal está? ¿Lo habéis escuchado? ¿Cómo es? ¿Está bien? Salió ayer a las 12 Que era yo, siempre me he pasado lo mismo con las cosas del Psycho Me creo que van a salir a las 12 el vídeo, al final el vídeo es Al día siguiente a las 3 y algo Me ha pillado fuera trabajando, así que no podía reaccionar al momento Pero bueno, aquí estamos Cosas que decir antes del remix Me gusta mucho que se haya hecho el remix de este tema Pero me gusta porque es el Psycho Dicho eso, tengo que decir que Twenty Sin remix, normal, es un palo Para mí, no necesita remix Pero como es el Psycho, quiero ver qué hace ¿Sabes lo que te quiero decir? Se me entiende, ¿no? Yo creo que se me entiende perfectamente Vamos a ello Por cierto, creo que Psycho va a sacar ¿Qué leí ayer? Un EP el 20 algo 28 de diciembre No sé si la verdad, a lo mejor es mentira Está bien, ¿para qué vas a mentir? Qué tontería Aunque es el día de los inocentes A ver si cambia Tiene que cambiar Para que sea un buen remix Hay que cambiar Por favor, que no sea la misma parte Como la parte Raúl sea la misma Cagadón Esta voz Esta voz de Psycho me recuerda mucho A qué onda Me recuerda mucho Bastante me recuerda a qué onda Por cierto, si no habéis escuchado qué onda Con K, qué onda Todos juntos Escuchadla Es muy, 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 muy buena Rompe Rompe A mí 20 20 me gusta mucho Sobre todo por las melodías Las melodías Y el Raúl lo hace muy bien Me gusta Tiene Tiene personalidad ¿Sabes? Tiene personalidad Al tener una canción Como el solista Como 20 Se le nota Se le nota que es Raúl Que eso mola Ver cada uno Como su Como su cosita Tú eres un recuerdo rico Como el Darcy Que levante la mano Que levante la mano El que no haya pegado un chupón Al bote de Darcy O sea, yo me acuerdo perfectamente Se iba mi madre de casa Cogía el bote de Darcy Así Pa' dentro Que rico estaba eso Luego como que ya no lo podías tomar ¿Sabes? Luego como que llegabas a una edad Que era Que te decían No, eso ya es pa' niños Y tú pa' niños Cabrón Está riquísimo esto Y del Darcy Pasabas al ¿Cómo se llama? Al Junifén Que era como Rosita Que también sabía que te cagas En fin Luego que si el Lean Y no sé qué No sé, jodió Pero sí que está todo rico Cago en la leche Si me dejas solo Si me dejas solo Me da miedo como en Transit ¿Qué es Transit? Que es una periódica No, eso no me entero Se hizo Twitter Solo para Promocionar el Lonely Eso es de la normal Pero me encanta Me encanta esa parte La parte de Psycho está muy bien Y ya te digo Me recuerda mucho Como el tratamiento de la voz Me recuerda bastante A qué onda Pero no sé si es porque Es la última que he escuchado de él No sé Esto es nuevo Esto no lo cantaban En Twenty Normal En Twenty Normal No decía algo de Ah, cómo era Algo de Georgina y Cristiano Georgina no sé qué Cinco como Cristiano ¿Qué era? No, le doy cinco Como Georgina Cristiano A Ronaldo Y aquí dice Y aquí dice Hablaban de nosotros como Tini Depol Para el que viva debajo de una piedra Que puede ser perfectamente Pasada Tini está saliendo con Depol Tini la cantante Argentina Con Depol Ecuador De Argentina Que está ¿Dónde está Depol? ¿Está en el Atleti? ¿Está en el Atleti? ¿No? Depol Y bueno Que si Hace unos meses Que si están saliendo Que si no Que si sí Hablaban todo el rato de ellos Bueno, yo creo que siguen hablando de ellos En fin La presa rosa No lo de siempre Tampoco creo que Pero mola Me mola esa la ¿Eh? Dice algo de Eladio Perdón, ¿eh? No sé si lo A ver si Los subtítulos No sé si dice Y la saqué del estadio Flow Kemba De Eladio En plan Por Kemba Walker Sí, porque por el perro No creo que sea O sea, lo tiene No sé Yo creo que es Flow Kemba De Eladio Flow Kemba De Eladio Kemba Walker De mitad Con él Era uno semanal Conmigo Uno diario Duro Tiene como 20 Por sol de la lente Ella fuma hierba Desde que tenía 20 Se hizo tu te solo Para promocionar el lonely Siempre que le pongo regga Yo sé que tú nunca fuiste mía Pero vuelve Aunque hable en mi Pero eres un problema Y cómo se resuelve Yo te resolví Te anoté todo Pero no me lo devuelves Chita la mierda de mí Pa' que me recuerdes Si no te hablo Que no quiero que pares Si me ves en el suelo No me di pares ¿Quién ha hecho este video? ¿Ha sido el Oleg? Sí, Arturo Calero y Oleg Subidito Me gusta este otro A ver Opiniones 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 20 o 20 Remix Ya vendrá el tonto Y dirá Pa' que le No la comparen Disfruten Mira, me apetece compararlas Joder Pa' eso Pa' eso están Pa' compararlas Lo que me sale a mí Me encantan los cojones Es que No Aquí hay un problema O sea, me gustan las dos Me gustan las dos No podría decir que una es mejor que otra Porque 20 me encanta Y esta también me gusta Porque la parte de Psycho Le suma mucho Pero 20 sola Tiene su propia alma Y me gusta Me gusta bastante Entonces por ahora Bueno, sí Es que claro 20 me la he escuchado más veces Que 20 Remix Obviamente Pero bueno Está súper bien Me gusta Seguimos a la Saikoneta Y Raúl Espero que le vaya todo bien Y que 2023 Sea suyo O 2024 Lo que sea Porque el chaval es bueno El chaval es bueno Y se ve O sea, con 20 yo creo que se ve Que la gente sabe que Que el tío mola Así que No voy a decir nada Me quedo con las dos Me quedo con las dos ¿Vosotros con cuáles quedáis? 20 o 20 Remix Es que la voz del Psycho Ya tío Con ese flow de que onda Con esa voz Es que parece que estás en el cielo No sé que la hacen a la voz Porque no tengo ni idea No soy productor Ni tengo intención Estaría guapo Pero me quitaría mucho tiempo Pero Me ha gustado bastante tío Me ha gustado bastante Enhorabuena Enhorabuena a los dos Gente Nos piramos Seguimos a la Saikoneta Seguimos en todo Estamos a tope Vamos a ello Me piro Que me tengo que hacer la merienda O que no es ya la cena No, la merienda Sí Esto es para merienda Gente, comentario No es para el aburrimo Suscríbanse Me siguen en Twitter Instagram Tuit Si nos vemos En la siguiente reacción Besitos Hasta luego Bye, bye